¡Hola! ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Anutricional TV. Espero que estén todos muy bien. Ya estamos el día de hoy en un Pregúntale a Mariana. ¿Cómo están? Déjenme los acomodar. ¿Cómo están? Espero que todos listos para este programa. Lo estamos haciendo ahora por la tarde. Así es que, bueno, pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes ahora. El día de hoy se va a tratar justamente de preguntas y respuestas. Así lo estamos haciendo algunos viernes para que, bueno, si tienen algunas dudas, pues me las dejen por aquí. ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar aquí conmigo en un nuevo programa. Muchas gracias. Yo sé que esto es nuevo. De hecho, les quería como comentar esto. Ya no estoy haciendo los programas a la misma hora. ¿Se acuerdan que antes los estaba haciendo a las 12 del día? Pero sí me estaba haciendo como medio complicado en ocasiones poderme conectar en ese horario. Por lo tanto, decidí, como lo estoy haciendo ahorita, desde un día antes, comentarles en qué horario voy a estar y de esa manera ustedes pueden adaptarse. Porque hay algunos que en las mañanas no pueden, otros que sí pueden en las tardes. Entonces, así le estamos haciendo. Gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Vamos a contestar algunas de sus dudas. Lo estoy haciendo ahorita totalmente en vivo por Facebook Live. Les agradezco de verdad a todos que me estén viendo ahorita por repetición. Muchas gracias y también los pueden ver posteriormente en mi canal de YouTube, Anutricional TV. Ya salió mi ganadora del día de ayer, lo acabo de anunciar, la ganadora que se llevó la lonchera para niño y el Nutri Programa Clean Kids aquí en Facebook. Ya lo estuve, bueno, ya lo anuncié y pueden checar, pues, quién fue en la publicación anterior a esta, ¿ok? Y para mis ganadores de YouTube también lo voy a estar anunciando directamente en la cajita de descripción. En un ratito voy a anunciar ahí la ganadora y también voy a contactarla directamente, ¿ok? Y de hecho también ya contacté a mi ganadora aquí en Facebook y ya me contestó y ya la felicitamos y todo. Así es que, bueno, pues muchas gracias por estar participando en mis giveaways. Voy a seguir haciendo, vienen muchas sorpresas padrísimas dentro de estos programas, así es que no dejen de verlos porque pueden ustedes ganar alguno de los premios. ¿Sale? Muchas gracias, gracias a todos. Hoy me hice así como jalatería y pintura, no sé si se nota y me arreglé el color del pelo y un cortecito y bueno, así, así le estamos haciendo. ¿Sale y vale? Bueno, pues vamos a empezar. ¿Les parece bien? Empiecenme a dejar sus dudas. Recuerden que no contesto dudas muy particulares, no doy consultas privadas, toda mi asesoría es dentro de mis nutrirretos. Que les recuerdo que lunes, lunes 21 se abren las inscripciones para el nutrirreto Clean Up, perdón, abdomen plano. Lunes a partir de las 7 de la mañana más o menos en mi página anutricional.com. Escríbanlo, apúntenlo en su agenda porque normalmente se llenan, hay cupo limitado y en un par de días se nos llenan. ¿Sale y vale? Pues vamos a empezar. A ver, el lunes salva, el lunes se abren inscripciones, el 21. ¿Sale y vale? Pues vamos a comenzar. Muchas gracias. Hola Luis Javier, gracias por todas esas. Pueden compartir, los invito a compartir, los invito a dejarme sus comentarios desde donde me ven y vamos a empezar. Si me llegan Estela, si me llegan tus comentarios, hace ratito también me dejaste un mensaje. Si me llegan. Gracias de verdad a todos por tan bonitos comentarios que me dejaron para participar en el sorteo, en el giveaway. ¿Ok? Las inscripciones se abren aproximadamente a las 7 de la mañana, Florita. ¿Ok? No, estos manuales de abdomen plano no se van a vender por separado, solo dentro del nutrirreto. ¿Ok? Sale, el programa Clean Kids lo pueden ya comprar con descuento hasta el lunes, perdón, hasta el domingo. Tiene un 20% de descuento y en mi página anutricional.com ya está ahí donde dice nutri programas. Les voy a dejar la liga al terminar este este programa de preguntas y respuestas. ¿Sale? Ok. ¿Puedo hacer el detox en la siguiente semana y después comenzar el otro? Sí, sin ningún problema. Está el Clean Detox de 7 días. Ese también lo pueden encontrar en mi página anutricional.com. ¿Ok? A ver, déjenme sus dudas por ahí. No sé si les estén llegando. El pan Ezequiel lo pueden encontrar en muchos supers, en algunos, en algunos supers lo encuentran. A ver, el nutrirreto es un programa de 7 días. ¿Ok? Es un programa de 7 días que, perdón, el nutrirreto es uno de 21 días. El nutriprograma sí lo encuentran sin ningún problema y este lo pueden comprar en mi página anutricional.com. ¿Sale? El de vientre plano, el de abdomen plano, tiene un costo de 200, perdón, el nutrirreto tiene un costo de 550 pesos. ¿Sale? Consejos para los que tienen resistencia a la insulina. Tengo muchos programas sobre esto que también pueden checar en mi canal de YouTube. ¿Ok? Perfecto. Sí, los que se inscriben, los que ya sean parte de mi página me encuentran anutricional.com. Ahí pueden inscribirse y ahí van a encontrar justamente donde sean, perdón, para que sean parte de mi Clean Team y les va a llegar un correo ese mismo día donde ustedes, bueno, el lunes donde va a venir un cupón para que ustedes utilicen dentro de la página. ¿Ok? Y va a tener un descuento del 20% para poder entrar al nutrirreto. ¿Ok? Sí, los mariscos van esas, sí les permito que los consuman, no mucho porque desgraciadamente tienen mucho colesterol, entonces por eso que no. Ok, té de jengibre con limón y canela en ayunos. Pues no es algo que yo recomiendo muy seguido, pero no le veo ningún problema. ¿Ok? En todos mis programas tengo también proteína animal, no todos son veganos, porque también me están pidiendo esto, no todos son veganos. ¿Ok? Algo más, si yo compro el reto puede mi esposo hacerlo al mismo tiempo que yo, sí lo pueden hacer, nada más que cada quien tiene que tener una inscripción para que yo les pueda contestar, solamente así. ¿Sale? Ok, ¿qué alimentos son buenos para reducir las caderas? Pues más que nada ya, Nelly, tienes que llevar un buen plan alimenticio, no es que unos te van a ayudar para esto. ¿Ok? Es un todo, un todo te va a servir. ¿Ok? Karina, solamente tienes que hacer la conversión, aproximadamente está el dólar a 18 pesos, entonces más o menos por ahí, pero puedes encontrar un convertidor de dólares a pesos o al revés para que te diga cuánto es. El amaranto, ¿qué? Bueno, el amaranto es un superalimento, ¿sale? Es un superalimento. A ver, ¿qué tanto absorbemos de la proteína vegetal? La proteína vegetal sí se absorbe perfectamente bien, no hay ningún problema, nada más sí tenemos que tener cuidado de consumir buenas fuentes. ¿Ok? Eso es importante solamente. A ver, vamos a hablar más, no tanto de los, yo sé que quieren saber sobre los nutriretos, pero toda esta información se las voy a dejar por escrito para que ustedes lo chequen. Ahorita vamos a hablar en sí de preguntas y respuestas, ¿ok? A ver, se dice que absorbemos 25% de la proteína vegetal. Sí, es también muy importante que ustedes, bueno, en mi caso a mí me gusta balancear proteína animal con proteína vegetal, entonces con eso ya es más que suficiente. ¿Ok? Todos los nutriretos son diferentes, María Teresa, ¿sale? Los hot cakes clean son ricos, sí, muy ricos. El clean kit sí lo pueden hacer toda la familia, lo pueden hacer sin problema. El azúcar de coco la podemos incluir en aguas naturales, sí, sin ningún problema, Ana Teresa, pero no deja de ser azúcar, así es que no se confíen y quieran consumir una gran cantidad, ¿sale? Porque no deja de ser azúcar. El azúcar mascabado, a ver, acuérdense que todos los azúcares son azúcares, entonces tienen que tener cuidado, sobre todo hay algunos que nos van a servir más, por ejemplo, la miel de abeja o la miel de maple porque tienen otras propiedades muy buenas, pero de todas tenemos que tener cuidado. Acuérdense que no puedo contestar todas las dudas, me están llegando muchísimas y estoy tratando de contestarlas más posibles, así es que no se me sientan si no llego a contestar todas. ¿Cuánto de aguacate podemos comer? Aleida, en cada comida puedes comer un poquito de grasa, así es que si comes un poquito de aguacate en un par de comidas está perfecto, no sé, una o dos rebanadas delgadas. ¿Qué es lo que no debo de comer para bajar triglicéridos? Más bien debes de evitar todo lo que son harinas blancas, harinas procesadas y grasas, obviamente grasas animales, evitarlas lo más posible. Es cierto que la avena no se engorda, depende cuánto comas de avena. Si tú comes solamente media taza de avena ya cocida o remojada, no hay ningún problema, es un carbohidrato, ¿ok? Después de hacer el detox de 7 días podemos tener un rebote. No, mientras ustedes sigan consumiendo aproximadamente los mismos alimentos y no se salgan totalmente y empiecen a comer cosas que no deben, ahí no tendría ningún problema. ¿El té macho en ayunas es bueno? Yo no lo consumo en ayuno, de hecho yo lo consumo entre comidas, yo te sugiero que también mejor sea entre comidas. Los nutrijugos sí es buena opción que sean en ayuno, ¿eh? Así es, Cori, muchas gracias. ¿La proteína antes del ejercicio? No, después, porque acuérdense que sus fibras musculares se rompen cuando hacemos ejercicio, sobre todo de resistencia. Si nosotros vamos a consumir la proteína después lo que nos ayuda es a volver a formar músculo y lo que queremos es que se rompa para que luego se vuelva a formar y entonces va creciendo. Tómense la proteína después, ¿ok? Comer camarones es bueno en una dieta mientras no sea más de lo que te cabe en la palma de la mano, ¿sale? ¿Cómo puedo distraer los antojos de pan? Pues de entrada no tenerlo a la vista. Es muy, muy importante, Diana, no tener pan a la vista. No compren, evítenlo lo más posible. Compra mejor tortillas de maíz o en un momento tostadas horneadas, cosas así. Cinco elementos que no debo de comer si tengo colitis. Todos los que te inflame entere. Así como cinco exactamente puede ser brócoli, coliflor, lechuga, todo esto te va como a causar inflamación. Entonces, evítalo. ¿La leche de almendras contiene azúcar? ¿La debo de contabilizar? No la tienes que contabilizar. ¿Eh? Prediabetes es un pasito antes, Gaby. Gaby González. Tenemos que cuidarlo. Puede ser como una resistencia a la insulina. Entonces, antes de llegar a, tienes que contabilizarlo. ¿El té blanco existe? Sí, sí existe. ¿Los nutrijugos contienen todo porque vengo de desayunar? Todo porque tengo que desayunar a la hora. No te entiendo, Vanessa. Los nutrijugos es como si te tomaras tu pastillita, tu multivitamínico y ya después vas a desayunar. Lo que queremos es que se absorba todo y no haya nada que compita. Por eso no debes de tomarlo junto con el desayuno. ¿Eh? Una asesoría personal, Erika. No doy, no doy consultas privadas. Mi asesoría, con mucho gusto se la doy dentro de mis nutriretos. Ahí estamos uno a uno. Todas las preguntas que ustedes me quieran dejar, ahí se las contesto todos los días por 21 días. Así es que es una forma, es un grupo privado que tenemos en Facebook. Ahí es donde se los puedo hacer. Me voy a ir hasta abajo otra vez. ¿Eh? Felicidades, Angie. Sí. Muy bien. Hola, Emma. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Emma? El té de cáscara de piña es bueno. La verdad, nunca lo he utilizado. No, no te sabría decir exactamente. Cuando la avena, cuidado con la avena donde se muelen los cereales. Sí, tienen que tener cuidado y checar muy bien. Si ustedes son intolerantes al gluten, que la avena que compren no haya sido procesada en lugares donde se procesó el trigo, porque entonces hay una contaminación cruzada y puede tener gluten. Ojo, nada más. La grenetina es buena, aunque sea hecha a base de animal. Pues la grenetina, a menos que sea súper, súper vegana, yo te sugeriría que no la consumas, pero si no, sí lo puedes consumir. Gracias. Muchas gracias, Gaby. ¿Por qué los nutrijugos me dan gastritis? Pues puede ser porque le estás poniendo muchas frutas que sean cítricos. Así es que nada más ten cuidado con esto y evitarlo lo más posible. ¿Qué nos puede decir el pan integral Orwitt? No he analizado la información de este pan, no te sabría decir exactamente. Redotex, pésimo, pésimo Petrona. No consuman pastillas de ningún tipo para adelgazar, por favor. Pueden tener rebotes y efectos secundarios. Así es que no. ¿Cuántas verduras son ideales para el té? ¿Cuántas verduras para el nutrijugos? Yo les sugiero unas 4 o 5. Perfecto. De nada, Susi, ¿la proteína la puedes utilizar si quieres bajar de peso? Sí, pero no es en sí para bajar de peso, insisto, ¿eh? Es para reponer masa muscular que pudimos llegar a haber perdido o que queremos formar más músculo o en un momento dado se puede usar como fuente de proteína en los NutriSmoothies. Por ejemplo, en lugar de ponerle cacahuates o de ponerle nueces o almendras. Entonces, ahí sí podrían ustedes meterlo, pero no es para en sí bajar de peso. Hola, ¿qué proteínas y cuántas puedo comer para subir masa corporal? Yo les sugiero que para esto consuman lo que cabe en la palma de su mano con todo y dedos en cada una de sus comidas, ¿ok? Ahí sí ya no van a tener problema. La marca de avena que les recomiendo es Harvest. Muy bien, está bien. La proteína se puede tomar en la noche, sí, sí la pueden tomar, pero, insisto, si es aparte de sus comidas, si es porque hiciste ejercicio de resistencia para hacer músculos, si no, no hay necesidad. La omega-3 en cápsulas, ¿para qué sirve? En sí, el omega-3 es un ácido graso buenísimo que nos sirve muchísimo para todo lo que es el sistema nervioso. Es maravilloso, ¿ok? La ganadora ya la publiqué antes de este video, lo pueden checar. Ya está lista, ya está, ya la tenemos lista, ¿ok? En el gimnasio me dijeron que la Sun Warrior engorda. A ver, ojo, sí tiene carbohidratos, pero no tiene carbohidratos en exceso. No le teman a los carbohidratos, ¿ok? Porque luego tenemos ese rollo de, no, yo sí les doy carbohidratos, pero con moderación y no contabilizo los carbohidratos de la proteína. No, contabilizo los demás. ¿Por qué? Porque ese carbohidrato que usaron en la proteína se va a utilizar porque acaban de venir de hacer ejercicio. Así es que no se preocupen. ¿Qué otro pan recomiendo? Ninguno, ninguno del súper, la verdad de las cosas, yo solamente les sugeriría que sea en un momento dado un pan orgánico, un pan que encuentren hasta de panadería, que sea la hogaza, pero no, si no es Ezequiel, sí les diría que, híjole, cuide nada más que sea orgánico, nada más. ¿Qué alimentos puedo comer para mejorar la circulación de la sangre? Los nutrijugos son maravillosos, maravillosos. ¿El atún en bolsa es menos malo que el atún en lata? Puede ser que sí, Brenda, tendríamos nada más que ver qué material viene en la bolsa. En sí es malo el atún en lata, lo que les quiero decir es porque puede tener la lata plástico que contenga BPA y ya les he hablado mucho de esto. Entonces, si no tiene este plástico, no, no hay ningún problema, ¿no? Pero si sí lo tiene, por eso es mejor evitarlo. Ahora, esta avena, este atún puede contar, digamos, como la cantidad de alimentos no tan limpios que estamos comiendo a la semana. Si consumen una o dos veces atún en lata, no hay problema. ¡Ojo! Sí, sí, recomiendo consumir leguminosas sin ningún problema. Diana, ¿qué multivitaminas debe consumir? Yo la verdad no consumo ninguna más que mis nutrijugos. No tengo un requerimiento ahorita especial porque los nutrijugos tienen muchísimas vitaminas y minerales, son jugos verdes, ¿ok? ¿Se puede cenar avena? Paola, yo la recomiendo más para el desayuno. Si quieres, sí, pero de tratar más que nada que sea para el desayuno. Los nutri-smoothies, les acabo de pasar una receta padrísima. Díganme, si les gusta que esté subiendo así las recetas, quien me esté viendo en YouTube, chequenme en Facebook como Anutricional MGS o en Instagram y Twitter como Anutricional porque ahí subo muchas publicaciones, digamos, en imagen. Si les gusta que esté subiendo así recetas, lo voy a seguir haciendo. Está buenísimo ese Nutri-Smoothie y sí lo pueden cenar y sí lo pueden desayunar, ¿ok? Un ejemplo de nutrijugo, híjole Tania, tengo tantos que también pueden revisar en estas redes sociales. Simplemente, por ejemplo, un pepino, un chayote, una zanahoria, todo esto pelado y una manzana te hace un nutrijugo delicioso. Siempre con un limón, siempre. Porque el limón lo que va a hacer es alcalinizar, le va a dar un sabor espectacular y le va a dar además vitamina C. Así es que es maravilloso. Es cierto que la sábila es muy mala consumirla a diario. No, no es mala en lo absoluto. Si te gusta, Tere, que suba más recetas, pues sí lo voy a hacer. Es parte de unos cambios que estamos haciendo. Sí lo voy a hacer. Hola Raquel, bienvenida. Qué bueno que estés aquí, que es su primer envío. Muy bien. ¿Qué recomiendo para subir de peso? Pues simplemente aumentar la cantidad de proteína. No consumas helados, postres, dulces, porque luego se van con esa idea. Tengo que subir de peso. Así es que vénganse todo el azúcar, los dulces, los alimentos procesados. No. Coman un poco más de proteína en cada comida. Coman dos carbohidratos en cada comida y de esa manera les va a servir más. Más video de cómo preparo mis alimentos. Sí van a venir también muchos videos así. Nada más que denme chance porque a veces no me da la vida. Recomiendo. ¿Qué extractor recomiendo? Yo recomiendo como el mío. A mí me encanta el Urom. El Urom yo lo compré en Urom.mx. Es un extractor masticable. Lo recomiendo muchísimo porque para mí es una maravilla y sí es un poco más caro que los extractores centrífugos que venden en el súper o en los centros comerciales, pero para mí es el mejor. El Nutri Smoothie le podemos poner... Yo le puse un plátano entero. Si ustedes están cuidando la cantidad de carbohidratos, pónganle medio. Pero si no... Perdón, está bien así. Si les gustan las recetas. ¡Qué bien! ¡Gracias, Moni! Te mando un beso. Entren al Nutri Reto. Vas a entrar al de octubre. Ahí te espero. ¿Cuánto se puede consumir de chía? Una cucharada al día está perfecto. A ver, en algunas marcas 2% de almendras. Ok, las leches vegetales, si no están hechas en casa y ustedes las compran, sí no son 100% limpias. Es un hecho, ¿eh? Porque tiene poca cantidad de almendras. Obviamente es mucho mejor poder hacerlas nosotros. De hecho, en mi canal de YouTube, Anutricional TV, está la receta de cómo yo hago mi leche de almendras en casa. Es mucho mejor hacerla así. Gracias, Flor, por comprar mis libros. Pero si ustedes no tienen esa opción, pueden comprarla hecha. Insisto, no es 100% limpio. Si tiene algunos ingredientes, ¿no? Que son más procesados. Pero bueno, es opciones. ¿Ok? ¿Para bajar de peso se recomienda proteínas en la noche? ¡Claro! En cada comida debemos de comer proteína para no perder masa muscular y aumentar obviamente peso. ¿Cuántos superfoods para el Nutri Smoothie? Yo les sugiero para el Nutri Smoothie aproximadamente uno o dos superalimentos. ¿Dónde consigo los libros? Ahorita ya estamos en proceso de volverlos a meter a librerías. Sé que ahorita ya no en todas. Estuvieron a la venta en el sótano y en Gandhi. Chequen si por ahí los encuentran. Si no, en mi página anutricional.com con envío solo a la República Mexicana. Si no, vayan a amazon.com y ahí ya los pueden comprar desde cualquier parte del mundo en formato digital. Chequenlo, amazon.com es, el título es Aprende a Comer Clean de manera balanceada. Ahí va mi comercial. Este es uno y el otro es Nutri Jugos y Nutri Smoothie Clean. Estos son mis dos libros que pueden comprar en amazon.com en formato digital. Para un niño de tres años de que suba de peso y talla es necesario un multivitamínico. Esto lo tienes que checar con tu doctor. Él te tendría que decir todo esto. ¿Puedo tomar el vinagre si estoy lactando? Híjole, yo no sugiero consumir vinagre. Se me hace un poco fuerte para el estómago. No es una recomendación que yo haga. Muy bien. ¿Puedo usar las verduras congeladas? ¿Tienen nutrientes? Sí tienen. No, no están los libros en Samuels ahorita, Ivonne. Sí tienen nutrimentos. Yo prefiero las verduras frescas, pero si no hay opción puedes las congeladas. Ya tienes los libros. Gracias, María Luisa. Muchas gracias a todos los que ya lo tienen. Ah, y el de Clean Kids también. Acuérdense que de hoy hasta el domingo tiene descuento. Les voy a dejar la liga para que lo chequen este nutriprograma. Ahora para el regreso a clases. Súper opción. Así es, Aremi. La nutrición es alimentos para quemar grasa del vientre bajo. Pues más bien evitar los procesados, todos los cereales refinados, cereales blancos, arroz blanco, pasta blanca. Todo eso evítenlo lo más posible. Más videos de lunch de los hijos. ¿Les gustó el de ayer? ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Padrísimo. Creo que sí estuvo padre el video de ayer. Estuvo completón, pero si hay algo más que quieran saber, con mucho gusto hacemos más videos. ¿Qué opino de un video que enuncia el jugo de tres limones, bicarbonato de sodio y un litro de agua en ayunas para eliminar grasa? No. Acuérdense, a ver, les voy a decir algo importante. No porque tomen eso ya van a bajar grasa. Ojo con las publicaciones que encontramos hoy por hoy en las redes sociales, porque luego nos vamos con la idea que nos ponen. El jugo para quemar grasa. Licuado para bajar grasa de no sé qué lugar. Ojo, es un todo. No nada más porque tomemos eso y seguimos comiendo igual, vamos a bajar de peso. Tenemos que tener una combinación de muchas cosas. Obviamente, hacer sus cinco comidas al día, evitar alimentos procesados, comer más frutas y verduras, evitar todo lo refinado, consumir fibra, hacer ejercicio, tomar agua, tomar té verde. Son muchas cosas. Así es que no nada más por tomar eso vamos a encontrar un resultado milagroso. Tengan cuidado con eso. Eso que me acabas de decir sirve mucho para aumentar la alcalinidad. Sí nos ayuda también para mejorar la digestión, pero no por tomar eso lo vamos a hacer. ¿Ok? A ver, más duditas. De nada, de nada, Ivonne. Con mucho gusto estoy aquí con ustedes para ayudarlos. Con mucho gusto. A ver si tienen más dudas. Tomo proteínas y hago body crunch 20 minutos. No necesariamente, Florita, es necesario para esto. Sería algo como más fuerte, como hacer pesas, hacer un tipo de ejercicio como más fuerte para hacer masa muscular. Si sientes que es muy fuerte y sientes que acabas muerto y te duele el abdomen, está perfecto. Pero acuérdense que la proteína se la pueden poner directo al NutriSmoothie y es la fuente de proteína del NutriSmoothie. ¿Ok? Ahorita me están preguntando mucho para reducir abdomen. El plan que les voy a dar en el próximo NutriReto, que se llama abdomen plano, es dedicadísimo a eso. Ahora no crean que hay cosas maravillosas y haciendo eso ya bajé toda la pancita y de hecho ya tengo cuadritos. Insisto, es algo que nos va a ayudar a nivel general. Tienen que hacer ejercicio, tienen que llevar tal cual su plan de tres semanas y van a ver que se va a reducir muchos centímetros, pero es un todo. Así es que mucho cuidado. ¿Qué marca de palomitas puedo usar? Compren maíz palomero y háganlas en su casa. De forma natural siempre va a ser lo mejor. Yo quiero que empiecen el NutriReto. Muy bien, pues estén al pendiente porque acuérdense que se abren inscripciones el lunes y va a ser cupo limitado. En cuanto se llene, se cierra. Así es que ojo, porque luego me dicen cómo se apenas se abrió. Ya me ha pasado que en dos ocasiones se llena en dos días. Así es que ojo, estén al pendiente. Los productos de Herbalife yo no los recomiendo porque yo no los consumo. Entonces me han preguntado mucho. Yo sé que a muchas gentes les ha servido, que están a favor. De verdad no tengo nada en contra, pero yo estoy a favor de la alimentación, de aprender a comer, de utilizar alimentos como nuestra medicina. Entonces no recomiendo ningún tipo de estos suplementos. La proteína que más recomiendo es la Sun Warrior. También me gusta la Organe. Para los que no encuentren la Sun Warrior la venden en Costco. Me han preguntado mucho por qué han salido publicaciones diciendo que es una mala opción. Yo no la veo mal. Yo siento que los ingredientes que tiene son bastante limpios. Mientras obviamente no consumamos en exceso. Con una sola toma al día está perfecto, pero siempre van a haber otras opciones a lo mejor todavía mejores. Y en ese caso sería la Sun Warrior. Las dos son veganas. ¿Ok? Así es. Así es, Mary. Las dos son veganas. Así es. El cacao puro cuenta como carbón. No, es prácticamente minerales. No hay necesidad de contabilizarlo. ¿Ok? La proteína vegana tiene sabor rico. Sí, sí, sí lo tiene. ¿Algún tipo de helado recomendable, Anaí? Pues yo te recomendaría más que helado nieve de agua y en ocasiones, no siempre, no diario. Me pregunta Margarita, los nutriretos tienen un costo de 550 pesos y se va a abrir las inscripciones el día lunes. Yo les voy a dejar toda la información aquí en Facebook para que estén al pendiente y puedan entrar en anutricional.com. ¿Sale? Sí, sí lo puedes hacer, Nora, aunque estés lactando. Muy bien. ¿Cómo vamos? Oigan, ya llevamos la media hora. ¡Qué rápido se nos fue! Pues ya me voy a tener que ir. Les agradezco muchísimo por haber estado aquí conmigo. Mil, mil gracias. El lunes a las 7 de la mañana. Bueno, número uno, vayan a mi página ahorita a nutricional.com o triple W a nutricional.com. Van a encontrar, que dice ahí, suscríbete a mi Clean Team. Dejen su nombre, dejen su correo y de esa manera el lunes antes de las 7 les va a estar llegando, yo creo aproximadamente desde un día antes, una liga o bueno, un cupón para que ustedes tengan 20% de descuento en la inscripción del nutrioreto abdomen plano porque viene un cupón, vienen unas palabritas, una palabrita que ustedes van a poner ahí solo pagando por PayPal. PayPal sirve para todas partes del mundo. Si ustedes quieren pagar por otra forma de pago, no hay este descuento. Una disculpa, solo es por PayPal. Y a partir de las 7 de la mañana ustedes ya van a poder ingresar donde dice Nutri Retos y ahí viene ya el de abdomen plano. Van a poder entrar, van a poder comprar y ya van a estar inscritos dentro. Cuando yo vea que ya se está llenando y ya quedan pocos, les voy a avisar, pero recuerden que es cupo limitado. No se confíen de que bueno, ya después la próxima semana. Si ustedes tienen ganas, quieren ver cambios, quieren aprender mi sistema, quieren que yo de alguna manera los asesore de una forma más cercana. Voy a hacer Facebook Live de lunes a viernes dentro del grupo privado. Les doy obviamente sus planes alimenticios, sus menús, sus recetas, todo lo que necesitan solamente es dentro de los Nutri Retos. No doy consultas privadas ni aquí en mi consultorio ni nada. Entonces para que estén al pendiente. ¿Sale? Les mando muchos besos. Gracias por haber estado aquí conmigo en otro Pregúntale a Mariana. Nos vemos el lunes. Ahora sí, aplausos porque nos echamos de lunes a viernes los programas en vivo. Yo estoy tratando de hacerlo así de una forma muy continua, pero si algo me impide hacerlo, yo les estaría avisando. Mientras tanto vamos a seguir teniendo diferentes horarios para que estén al pendiente. Síganme aquí en Facebook como Anutricional MGS. Síganme en Twitter y en Instagram como Anutricional y en YouTube. Chequen todos mis videos Anutricional TV. Muchos besos, que pasen un súper súper fin de semana y gracias por haber estado otra vez aquí conmigo. Saludos. Bye.